Música Para mi teano Hombre si, si, claro Por si a caso no le ocurre algo Lo vas a empeorar el robo Pida para arriba lo que... Vale, pida, 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 pida Déjale uno, se joda, que lo haga él Me gustaría coger mil empos Vale, 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 cuidadito, cuidadito A ver, salir de ahí, gafes Vale, vale, estoy conmigo de estos Salir de ahí, pero sal por aquí No podía Me cago en la leche No podía Me cago en la... pero hombre Jope Que las da el blue Oye, oye, oye La luz, eh A Tristana? Ah, pero si es a Tristana me la quedo ya ahora De puta madre Mira a Hanna, mira a Hanna Hostia, vos Hanna la tienes No, no, me zanea este Me zanea, me zanea Oye, pues que puta Hanna, tío La verdad Perdón Xeros, es que estaba... Estaba pagándose Briskans y he dicho Bueno, pues me voy por aquí, sabes, porque estaba Tristana No, pero si salía, si yo tenía la G Ya, ya lo sé, ya lo sé Oh, que buena esta, macho Y sin flash, eh Ah, y sin teleporte Me traje esto ahora, ¿no? Ah Pues yo lo voy a intentar Pero... No te prometo nada No, el escuro Ah Aquí pulseando este Si quieres... Le dejo la línea así Eh... Bien, dejasela y la... No, ya contamos Y así cojo nivel 3 y voy ¿Vale? Sí, sí Pero la dejo así si vienes Y no... La pulseo Voy para allá Voy para allá Voy para allá Me ha cogido el puro, pero da igual Voy para allá Te quedas tolo con la peña, eh ¿Dónde se ha marcado el tío un YOLO ahí? YOLO No tienes muerto No La velocidad, tío No tiene BP, bueno Bueno, te quedas conmigo Soy muy YOLO tío, pero es que necesito 100... Sí o sí No No, serio ¿Te puedo hacer servir para nada? Voy para top, Lulu Ay, la buena de Tristana ¿Lulu? ¿Lulu? Venga, vamos ¿Qué es lo peor que podría pasar? Esta vía ahí, eh. Vale, que me pega a mí. Sal, sal, que te pega mucho el mío. No, no, no. Le quité un poco. Venga. ¿Crees que estoy loca? Pues deberías conocer a mi hermano. Estoy llegando, Blitzkran, estoy llegando. Vale, vale. Tengo una espada, un Blitzkran, tengo una espada. Y yo ahora mismo me lo hago también, ¿sabes? Me meto aquí bajo torre y... Me metele, hazle pum, pim, pim, pam, y ya está. ¿Eh? ¿Que no? ¿Es que no? ¡Que no! ¡Ha llevado puta a mi madre! Es que ha llevado puta a mi madre. ¿Pero por qué no tengo ángulo? Mira. ¿Tiene el guarda? ¿Tiene el guarda para el bot? Yo puedo poner una adelantada si quieres, eh. Espera, te pongo una ahora. Si podéis ponerla. Pues no sé si me podré teleportar, pero lo pongo. ¿Qué haces? Creo que ahí no estaba. Yo he dicho miss, eh. Vale, vale. Yo he dicho guardeo. Si, guardeo. A ver si tiene guarda abajo. Yo creo que no. Yo creo que sí, lo va a tener. ¿En el tree? Ah, bueno. En el tree a lo mejor. Pero en el otro yo creo que no. Qué bien, ¿no? Bueno. Nos da el susto de muerte, dale. ¿Te has visto, eh? Qué gole me dio ahí en Dronminio? Buena. 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 Voy a coger la vez. La ponía. Gracias por el pull. No estoy capaz de saltar, que eres tan muy loco, eh. Tengo listo normal. Voy para allá, eh. Vale. Tengo el 6, ya. Uff. Ah, no, tío. Un Minion que da, tío. Cook. Dime. Si vienes, nos hacemos trago. No, no puedo liar. Vale, vale. Un poco me doy. Chicos, ¿cómo están de vida? Abajo. Hanna muy jodida. El otro a la mitad. Lo digo por entrar con... Con combo y salir con plus. Si están por aquí, sí. Pero yo creo que se han virado. Te han visto. Mejor, mejor. ¿Me han visto? No, no me han visto, eh. Sí. Realmente. Bueno, pues escucha Benita. Se ha hackeado Hanna, entonces. Es posible que vaya rojo Zilean. Mira, mira, mira. Mira, Zilean. El nivel 6 y tu 4. Sí, vete. No, el problema es que... También va Hanna, también. Y me vi también. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ya ha cogido el rojo final. Estaba cogiendo el rojo final. Yo voy con ulti. Nada, nada, nada. Nada, vitamines. Si lo coges... Ay, qué pena. ¿No tiene Warp a dar bichos ahí? No. No, lo acabo de poner ahí. ¿Lol? Joder, puta. Ah. ¿Drag, chicos? ¿Chicos? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Sal, 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 sal. Vamos al lado. ¿Pero qué le pasa a este minion? Me cago en su raza. Más seguido. Cuidado, cuidado, cuidado. Salid, salid. Dejarle. ¿Podríais no hacerme teleport? Hostia, puta, que ya se comerán. No tengo nada. No tengo nada ahí. Puto dragón, déjame morir, tío. Que estoy en cuenta. Es increíble, tío. No tiene mana, eh. No tiene mana, eh. No tienen mana y no tienen vida, la mayoría. Es que yo entraría, pero... O sea, es que se acaban de escapar todos con un toque de vida. Te va, eh. Te va, Kuk. Está su blue, eh. O sea, que puede que vayan al blue. Looooooo... Te callan. Tío. Es que... Es que... Es que... Es que... Es la puta cara. Qué suerte tienen, tío. Maldita sea. Espera. Estoy pensando. Vale. Ya he acabado. Bueno. Pues voy a por mi red, voy a por mi blue y así. Eso es grave. ¿Quieres el azul? Yo te lo cojo para ti. Te lo regalo. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Estoy yendo, eh. Estoy yendo. Hola. Estás tan poco... En chamarilla, eh. Oh. No. No sabía si yo venía para acá para donde llegó. No puedo, vale. Vale, queréis track ahora. Mira, mira, el azul, el azul. Déjate, déjate, déjate. Sí, sí, sí. Déjate, vamos. El azul, el azul. Yo se lo quito. Cógele, cógele, cógele. Ah. Ay. Sal, 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 que tienes la bomba. Vámonos. Vale. Podemos hacer esto, por favor. Sí. Vamos a poder estar bien. Sí. Nos está viendo, sí. Obvi. Dejad eso, dejad eso. Ya tenéis visión. Voy yo para mi red. Qué tío, me gustaría subir el nivel 6, minuto 11. Yo tampoco tengo nivel 6. Pero yo soy feliz. Pero tío, yo soy el funga. Tengo que dar un poco de ejemplo. ¡Yo soy feliz! Y ahora de Messi. Ole. Ví abajo. Ví abajo. Sí, sí. Viene aquí en guarda. Ví abajo por dónde? Por tri. Está en su azul, abajo para abajo. ¿Quién es el blue? Bueno. Pues vente, necesito que nadie ponga esos Qs. No creo que esté por aquí ya, ¿no? No. No, va. ¿Quién es el dragón a lo mejor? No, no. Ya se ha ido para arriba, eh. Suben. De estos suben. No, solo sube Hanna. Coge Hanna. Coge Hanna. Vale, vale. Vale, vale, vale. Ya me falta que la sigan, va. YOLO. Bien. Bien. Nivel 6. Bien. Nivel 6. Ya está recta, tío. Vale, que coño va. Vale, chicos. Vale. Cuidado, cuidado. Arriba. Arriba. Ah, la ulti. Vale, vale. Vale, no lo mate. Lo puedes matar, ¿eh? Lo puedes matar, si aciertas la ulti. No sé si me ven, ¿eh? No lo sé, pero estamos yendo nosotros también. Ulti, ¿no lo matas? No. No creo. No, no lo tengo, nivel 2. Ah, pero no. No, pero no. No lo tengo, nivel 2. No lo tengo, nivel 2. No lo tengo. 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 Vale, ¿podéis venir al dragón, porfa? Sí. Uy. Hostia, que hardcore. Puto taeky, ¿eh? Quiero otro, ¿eh? Mira, mira esa. Mira esa. No lo sabe, pero... Pero voy, voy. Toma escudos, porfa. ¿Quién la coges? ¡Lol! Ahí, ¿no? Escudos. ¡Lol! Olé, olé. Viene Casadin, ¿eh? Está ahí. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola, venga. ¿Por qué estoy solo, tío? Vaya. Vaya. Pregúntame si te estoy escuchando. Hola, amigo. Si estoy solo. ¿Puedo tirar esto? Siempre me matan a mí. Voy para allá. Voy para allá. No vale. No vale. Necesito cien liana. Cuidado. A ver, ¿por dónde iba? Estaba sembrando el caos. Buena. Y la bata yo. ¿Cómo? ¿El lingüete, no? ¿El rojo? El rojo es de la rojo. Tiene pinta, tiene pinta. Me extraña que la poca vida que tenía De una vez no lo hubieras matado Un poco raro Bien, tristana Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Chicos, cuidado, hay mucha gente ahí Lulu, te suben Ya, ya, me voy Voy para abajo, eh, son dais, son dais, taegui Vente, taegui, que me van a bajar Tía siglos que no jugaba a luz, mancho ¿Siglos? Si no, no tienes tantos años Sí, siglos que no Ah, es que te ha mentido, pero bueno En algo, en alguna de las dos cosas Pero no se encuentran Sí, sí, sí Vente, vente, vente Vente, vente, vente Mira, que viene Maravillado, ahora cuando pasen Que viene, que viene No Venga 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 Vale, está bien Vale Para mí No Ya era la otra Te la regalo, Blitzcramp Doble kill Uy No, ya ha tirado el ulti Ya ha tirado el ulti Ya vale Tío, está muerto Oh, se ha ido para el otro lado, cabral Esa puta, ven aquí Una pena, eh Sí, tío Blitzcramp sigue aguardando Tiene mucho escudo Tiene mucho escudo ¿Estás el blue? Yo creo que sí Estaba mirando a ver si estaba su red En mi salen 10 En mi salen 10 El oeste Esa era B, ¿no? Me parece a mí Sí Chicos, B está por ahí debajo O sea, está bajando No se ve más Vale Y Hanna está en top Así que... He sido bueno Y te he dejado de la suma Mira, 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 Lulu Lulu Lulu, te suena todo Buah, todos Además No puedo ir Pues tiro ya aquí ¿Te stana? Te stana no está Yo soy salvo a lo mejor Estoy yendo a poco Pero voy a hacer un poco a T Vale Para quitaros más muertes Es que si no, no tiene gracia, hijo Claro ¿Dónde está el sumo? Lux, ¿puedes cubrir un poco todo? No No pusea Bueno, espera Es que estaba puseando No, está puseando Ya, ya, ya Sí, sí, sí Se ha ido, se ha ido Bueno, bueno, pues vamos a comprar un pelín Un minuto dragón, chicos Un minuto dragón, chicos Envienta ahí Un minuto y medio Quédate, si estás solo Loool Da igual Se lo hace, uy Se lo hace, uy ¿Y ahora qué? Machote Ahora, el baiteo Baiteo Estoy solo Hola amigo, estoy solo Y ahora, el KS Uy, pues no Sí, mira Hijo puta No puedo Hola ¿Qué estoy yo? No tengo mana Es que no tenía mana Maldita sea Eh, tío, en serio Lo uso todo Y aún así me haces KS ¿De verdad? Pero, pero es que O sea, este cabrón es Nuestro amo Lo hace quitado todo el perro De verdad es necesario Sí, tío, es que Si no, no me siento realizado Yo, ¿tú sabes lo a gusto que voy a dormir yo ahora? De un malotazo Ay, voy para allá Chelos Me cago en la Chelos, ¿sabes cuando dormí bien? Cuando le planté la mano en la cara a la KS De una línea sativa Eso fuera para allá Ay, señor Say to the heart Macy A ver, ¿por dónde iba? Ah, estaba sembrando el caos Eh, ¿os salváis? Estoy volviendo Sí No No, parece que como... LOL LOL Hago daño, veo LOL LOL Vale, tengo division Que bueno, como ha hecho Tengo division Vale, chicos Salta hacia ti, pa que no te vas a hacer el orden No, 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 tirad torres Asistencia péntuple Asistente Asistidor Asist, penta, asist. Penta asist. Penta asist. ¿Eh? A.C. Pero este te puse un poco como top, ¿vale? Hasta luego. Puta pasiva esta. Insultante. Es que te insultan la puta cara la pasiva. Os pego un poco. Pues vamos a... ¡Hola! Osea, cuando has tirado la ulti, ha sido en plan... Bueno, escúchame. Y esta fan por mí, ¿eh? Aquí viene. Lo estoy viendo. Bueno, vale. Oscar, lo he matado. No entiendo que sea, no entiendo. ¿Esta fan por mí? ¿De matarme? ¿A qué viene, tío? Yuki-ji. 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 Ve, 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 que están... Ah, no. No estaba quedando. No. No, pero... Casadín tampoco. Uy, ese salto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que me ha asustado. Mierda. Ulti, 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 ulti. Dime. No queda mucho. Lo que nos echaremos otra. Ahora, ahora te lo digo con la cabeza. No hay aquí, por... Loool. Venga, tío. ¿A qué es la risa, tío? A mí me mola un huevo dulce. Venga. Venga, si no está... ¿Cómo cojones? Sí, 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 sí. Porque es imparable, tío. Ah, ¿adicto? Me ha pasado también algo muy raro, eh. Pues me ha salido ni idea, ya sé. Bueno, veo que en el test me ayuda. Así que... Marcho. Corre, corre. Super Ging. Otra vez, Super Ging. Mierda. Una para la otra. Esto justo está. No, Casadino. No, Casadino. No. ¿Tienes algo para que yo corra? Puto flash. Se ha tirado todo, eh. Me ha tirado prenderito, por si acaso. Oh, un casa. No tengo flash. Mira, te lo voy a traer ahora para que te mueras. Ay, que adiós. Por quitarme la muerte. Que tú estás seguro, por favor. Cuídatele, eh. No, 3, 2, 1. ¡Flex! No, total. ¡Lustia! ¡Uf! Vaya, vaya, chaval, chaval. Madre mía. Ahí, ahí, eh. No te no se traigas, que estoy viendo la tumba. No, que viene. ¡Tú! ¡Que me viene! Ponte la rana. Ponte la rana. Ponte la rana. Ponte la rana. Sí, la rana. Pregúntame si te estoy escuchando. Eh, voy a decir Q, Blue. Pero bueno. Cuando vengas, te lo doy. Vale. Tomo, madre mía. Si quieres tiro ulti. No, falta. Tranquilamente, tampoco me corre prisa. Mira, si se los está limpiando a mí. Hostia. Dígale. Asegada. Tres hit, tío. Tres putos hit. Hostia, tío. Es que es el infinito sanguinal y lo otro. ¿Quién necesita un motivo? Que bueno, tío. No hay plus. No hay plus. A tu plus.